Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia presenta Un pensamiento con Dios. Dirige Pastor Wilmer Rubio. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 nos habla Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelero. El principio de un noviazgo, el inicio de un nuevo proyecto de trabajo o de estudios, es siempre muy intenso, lleno de entrega, de disposición y dedicación. Tal como sucede con las otras relaciones o con las actividades que comenzamos, los primeros momentos con Dios también parecen ser mucho más apasionados. Infelizmente, con el pasar del tiempo, muchos abandonamos el primer amor. El versículo de hoy sirve de alerta para que no permitamos que eso acontezca y volvamos a la práctica del amor que demostramos a Jesús al principio. Si antes dedicabas más tiempo amando y sirviendo a Dios y a tu prójimo, en oración, haciendo un devocional, leyendo y estudiando la Biblia, si sentías placer al practicar las reuniones del Evangelio, el discipulado, yendo a la iglesia, hoy en el momento de regresar a tu primer amor. 4. Vuelve a amar como al principio. Recuerda que de dónde has caído. 5. Haz un análisis personal, reflexiona sobre tu vida y recuerda cómo abandonaste el primer amor. 6. Arrepiéntete, ora y pide perdón, reconociendo que el error de haber abandonado, de hacer abajo o un segundo plano, la inversión en el amor por el Señor. 7. Practica las obras que practicabas al principio. 8. Vuelve a la práctica de las primeras obras con amor y con dedicación y entrega total a Dios. 9. Oremos. 10. Padre querido, reconozco que abandoné mi primer amor por ti. Perdóname porque permití que nuestra comunión pasara a un segundo plano y me apartara de ti. Hoy quiero volver a amarte por encima de todo y de todos. Amar también al prójimo, sirviendo cada día más y mejor. Ayúdame a no desanimarme y a permanecer en el primer amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia, dirigido por el pastor Wilmer Rubio.